Empezar este año, el Señor nos habla que gimamos, que lloremos, que Dios me ayude a discernir esta palabra fuerte. El Señor se enoja también con su pueblo, aleluya, años y años hace que el Señor viene hablando, gloria a Dios. Dios, que nos pongamos hermanos de verdad en sus manos y que derramemos palabra a aquellos que no conocen a Dios. Dios, la espada de Dios no es un palo cualquiera, es una espada. Cuando el Señor se enoja, Él saca su espada, aleluya, cuando es el hielo que ya está pasando en la Argentina y mundial. ¿Cuántas personas conociendo la palabra de Dios que se avergüenza de hablar de la palabra de Dios? Pero dice que nosotros, dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza con tu rostro y se contra Jerusalén y derrama palabras sobre los santuarios. Profetiza contra la tierra de Israel. ¿Quiénes son los santuarios del Señor? Usted y yo, Dios no nos considera santuarios santos. Y sobre los santuarios del Señor no debe haber nada que no sea del Señor, sino todo de Él. Porque si nosotros estamos haciendo las cosas como a Dios no le agrada, va a llegar un momento que esta espada que desempañó y la espinó y la pulió, va a llenar y le va a entregar más abajo, dice, al manador. Y usted dirá, ¿cómo va a entregar el Dios que es tan bueno, no? Y la espada para entregar al matador. Él es el dueño y señor de todas las vidas que hay en la tierra. ¿Cuántos hijos del Señor que hoy no están acá que Dios ha hecho cosas grandes, hermano? ¿Vas a saber cómo, en qué condiciones hagan por ahí? Le dice Jesús. Y llega un momento que Dios, hermano, se enoja. Dejemos ya de decir al Señor amén. Y gloria a Dios y a Dios, una vez por todas, lo que tenemos que hacer para Dios. Ustedes miren cómo está su vida. Prepárense, porque va a llegar un momento que Dios va a arreglar su vida. Va a arreglar su vida y Dios le va a sorprender. Y muchos que están por ahí alrededor mirando cómo está tu vida, se van a sorprender. Gloria a Dios. Porque Él nos trajo a mí para prepararnos, alabando sea el nombre del Señor. Pero si yo no estoy en condición, mi hermano decía. ¿Quién dijo? ¿Quién dice? ¿Quién eres tú para decir que tú no estás en condición? Eso lo va a decidir el Señor. Pero mientras tanto, prepárate. Obvio que cuando nuestra vida no está ordenada, como a Él le agrada, no va a estar en un lugar santo, dice el Señor. Quita, quita la sandalia de tus pies porque lo atentiza a tierra. ¿Tanta Él? Pero eso no quiere decir que tú ahí, donde estás, no te estés preparando para lo que Dios te redimió, para lo que Dios te trajo. Como prepárate y del resto el Señor se va a encargar, cuando sea tiempo y el momento. Acuérdese que Dios no nos trajo para hacer cola, nos trajo para hacer cabeza. Gloria a Dios. Yo mucho tiempo perdí en el Señor diciendo, Señor, yo no sé leer, no sé hablar, aleluya. Pero Dios me puso ahí, en un rinconcito. Y yo recibía y enseñé todo lo que a mí me convenía para el camino de Dios y lo que no me convenía lo desechaba. Y hoy estoy aquí. Pero para eso tuve que aguantar y soportar muchas cosas. Acá somos pequeñitos, somos una manada pequeña. Pero cuando estábamos en esos lugares no era, hermano, no éramos 20, éramos 300, 400 personas. Aleluya. Anímate, como decía la palabra el viernes, apúntate las flechas para lo que, a dónde quieres llegar y tienes que llegar a esa meta. Apunta esas flechas. No esté mirando tu condición. Dispone tu corazón a querer hacer algo para el Señor. Señor, si tu corazón realmente quiere tocar el instrumento, ese piano, pues dispone y hablo. Si realmente tú quieres una maestra en la espelita, pues apunta esa flecha y vas a ver dónde va a parar esa flecha. Como decía el viernes la palabra del Señor. Pocamos nuestra meta, aleluya, en el Señor. No mire cómo está. Mira, si tenemos que mirar las condiciones, no ninguno teníamos destacados. Porque todos tenemos defectos y todos tenemos cosas. Pero Dios no miró tu condición. Él te mostró y te trajo porque tú no buscaste a Dios. Tú no fuiste a buscar al Señor. Él te trajo. Aquí. Aleluya. Empieza a prepararte porque cosas grandes van a hacer el Señor. Sorprenderte. Y dice el Señor. Dice. Y dirá a la tierra de Israel, así ha dicho que lo va. Es a ti que yo estoy contra ti. Sacaré mi espada de su vaina y cortaré de ti el justo y el injusto. Ay, Dios mío, Señor. A veces en una familia, en una familia numerosa, hay personas justas y hay personas injustas. Pero dice que el Señor está contra de esas personas. Dice, sacaré de ti el justo y el injusto. Ay, Dios mío, Señor, yo no quiero. No quiero que eso venga sobre mi tierra, sobre mi familia. Pero el Señor dice. Él dice el Señor que Él va a venir a buscar un justo sobre la tierra y no lo va a encontrar. Entonces, sí quiere decir que aún los hijos de Dios no somos justos. Va a buscar y no lo va a encontrar. Yo no quiero que el Señor, hermano, mande la espada y empiece a cortar cabeza. Y sacaré mi espada, dice, de su vaina y cortaré de ti al justo y al injusto. Y al limpio, dice, por tanto, mi espada saldrá de su vaina contra toda carne desde el sur hasta el norte. O sea que el Señor va a cortar allá, allá, del sur, del norte, de todos los lados. No solo va a venir en por un lugar. Él va a ir, está mirando a quién va a cortar y a quién no. Qué palabra fuerte, ¿verdad? Yo tengo temor al Señor. O sea que lo que Dios me está hablando a mí, más le vale que yo me empiece a gemir y a llorar. Como a la otra vuelta, me agarró tanta angustia acá en este lugar. Tanto quebrantamiento, aleluya. Porque yo, aunque usted me vea aquí tan simple, tan... Yo le digo, Señor, a veces levántame porque estoy débil, Señor, espiritualmente, levántame. Dame fuerza porque a veces me siento desmachar. Porque todavía me queda un trecho en este lugar. Digo, dame las fuerzas que necesito porque ya no puedo más. Imagínese usted, hermanita querida, mire cuántos somos, 20 estaremos aquí, entre niños y grandes. Y ya queremos, ya empezamos a ver cositas, ¿no? Y duele, duele, para una mamá duele. Imagínese que yo tenga cinco hijos, tengo tres, gracias a Dios, tengo tres. Y no, no, los tres hijos son iguales, ¿eh? Mi hijo Carlos tiene un carácter que, mamá mía, salió a mí. Salió a mí. Mi hija Angélica tiene un carácter, hermano, que le pisan y le pisan y le pisotean y le... Y ella siempre está ahí, está ahí, está ahí. Nunca se toca, pobre. Chufre. Y mi hija Marisol también tiene un carácter, que tiene mi carácter cuando yo estaba en la carne, mamita querida, ¿eh? Como digo, ojo por loco y diente por diente a tierra. Ninguno de tus hijos va a ser igual. Ninguno, uno va a ser más bueno, más obediente, el otro va a ser más inteligente, el otro menos inteligente. Pero no es tu hijo, debe amarlo tal cual es. Toda madre que ama a su hijo, lo va a amar sea como sea. Bueno, malo le va a amar, porque son mamá. No se puede hacer excepción. No, porque este es mi hijo, es más buenita, yo lo amo más a ella, le voy a ayudar más a este, a este. No, porque este es rebelde. A todos tenemos que ayudarlo por igual. Y así tiene que ser la iglesia. Yo tengo que amarlo a usted con su defecto, con su mala costumbre, con su vocabulario. Tengo que amarlo, ayudarlo a entender que Dios quiere hacer algo hermoso de nuestra vida. A veces, hermano, y yo veo cositas y sufro, sinceramente le digo porque soy como dirá, a muchos dirán, ay, esta le hace todo lo que le hace, y ella, mamá, escondidito, que sea escondido, le voy a ayudar. Muchas veces le dicen, pero vos siempre a este, y siempre está con este, y siempre le está dando esto, y siempre le está. ¿Una madre? ¿Qué es lo que no hace por sus hijos? Para mí todos mis hijos, mis nietos, que viven bajo este techo, los críes, ellos nacieron acá y son mis hijos. Aunque no lo hayan cabido, pero son mis hijos. Y los quiero a todos por igual. Hay unos jóvenes que me dicen, ay, ahí viene tu nieto preferido, me dicen siempre. Para mí todos son mis preferidos. ¿Cómo? Con el hecho de que usted está acá adentro y él está afuera. No, es que tengo preferencia. Cuando viene le pone contenta. ¿Por qué? Porque lo veo sano. Porque lo veo respirando. ¿No le di a Dios? Entonces yo, ahora somos una manada pequeña, pero el día de mañana que esto crezca, hermanos, en nuestro corazón tiene que crecer el amor para todo. ¿No le di a Dios? Y eso le habla a los niños, a las prueben, a las ancianas, a todo por igual. Porque, ¿saben una cosa, hermanos? El otro día estaba escuchando una, viendo un video, que dicen que los niños, desde el momento que tienen razón y usan y saben, una niña de nueve, de ocho, de siete años ya sabe, porque su madre le enseña lo que es bueno y lo que es malo. Una niña de diez, ocho años, si, hermano, tú le estás hablando y no haces las cosas correctas, también puede ir al infierno, salmita. Un niño también se va al infierno, hermano, porque ella sabe lo que es bueno y lo que es malo. Entonces hay que hablarle y decirle, esto no es bueno, esto es malo, hacerlo bueno, porque si hoy para ti no vas a ir al cielo a gozarte con el Señor, sino vas a ir a sufrir eternamente en el fuego del infierno. Aleluya. Yo no sirvo para tener, hermano, no sirvo para, a veces me noco pero un ratito, después a mí se me pasan ceguitas, y tiene que ser así. Tenemos que ser como niños, niñas pequeñas. Gloría a Dios, si no nos vamos a entrar al reino de los cielos, no vamos, no nos engañemos. Gloría a Dios. Paciencia. Tené paciencia con tu vecino, tené paciencia con tu hermano, tené paciencia con todo. El cinco. Y saldrá, dice, y saldrá toda carne que yo, Jehová, saqué mi espada, dice, de su vaina, no la embainaré más. Y tú, hijo de hombre, gime con quebrantamiento de tu lomo, y con amargura, gime delante de los ojos de él. Y cuando te dijera, ¿por qué gimes? Tú dirás, por una noticia, que cuando llegue, hará que despañezca todo corazón. Sabe que Dios no revela las cosas que viene sobre el pueblo de Dios. Y es muy triste, hermano, va a venir, va a venir cosas, cosas fuertes. Y una buena madre, un buen hermano, un buen padre, un buen vecino, se duele cuando sabe que va a venir esas cosas. Y va a venir algo que va a doler muchísimo. Va, te va a doler si tú tienes el amor de Dios. Si no, no. Te va a dar lo mismo que venga, que no venga. Pero cuando uno tiene el corazón del Señor, duele, duele las cosas que vienen sobre nuestros seres queridos. Aquellos que no están hoy en el Señor, que Dios ha hecho cosas grandes. ¿Qué tal si Dios se nota y se cansa y esta espada le entrega al matador y viene? ¿Para qué estás entonces aquí? ¿Para qué yo hice un milagro grande en tu vida y no está dentro de la luz? Aleluya. Gloria a Dios. El 8 y vino a mi palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, profetiza y di así, ha dicho Jehová, el Señor, di la espada, de la espada está afilada y también pulida, pulida, brillando, aleluya, esperando, aleluya. ¿Cuántas cosas que ya están pasando en el mundo? gloria a Dios, que ya el Señor, ya su espada ya está cortada. El Señor sabe perfectamente quién se va a arrepentir y quién no. El Señor ya tiene, en su libro de la vida, ya tiene todo clarito quién va con Él y quién no. como decía mi hermana, ¿hasta dónde llega la maldad del ser humano? ¿Hasta dónde llega la maldad del hombre sanguinario? de nombre malo. Me recuerda, hermano, mi nieta, que hoy no está trabajando, se apartó del Señor, bueno, pone la excusa de que está trabajando para no venir a la iglesia, porque ella me dijo clarito, yo no quiero venir, no me obligues. Yo digo, Señor, ten misericordia de ella, algún día va a venir, algún día va a venir, porque lo que es de Dios, es de Dios. Tengo la esperanza y la fe en el Señor. Me dice, su mami, tiene casa de macumba, en la casa, ella va en Moreno, se juntó con un pai, dejó a su cifra, le trató a la abuela y lo va a criar. Gracias a Dios, que lo dejó bajo el techo del Señor. Gracias a Dios. Pero no porque ella quiso dejarnos, sino porque Dios hacía que lo ha querido. Y un día, me decía, cuando en el celular había grabado, hermano, un ritual, va a ser un mal. Un ritual que hace a su mamá, ella lo grabó a su hermanito tocando el tamborín, ahí. Y ese nenito, creo que tiene diabito, y a veces le agarra, hermano, la locura, yo que, ellos hacen rituales, y a Dios, y eso le entra en la mente a los niños, a veces, hermano, son capaces de ir a tirarse de un precipicio, porque el demonio está en ellos. Y viene y me decía, abuela, no puedo dormir a la noche, abuela, como ella está con el celular, no puedo dormir, abuela, me decía, se me aparece alguien aquí, y me quiere ahorcar, y me quiere ahorcar, y me quiere matar. Le digo yo, pero ¿por qué te pasa eso? Si te estoy llorando, estás orando. Claro, si tenía ahí en el celular, hermano, un diagomito, que le quebrantaba de día y de noche. Y le digo, ¿tú tienes algo grabado de allá de Moreno? ¿De lo que hace tu mamá? Sí, abuela, lo tengo a mi hermanito tocando, ya mismo borrarlo de ahí. Ya mismo borré, ¿sabe que tenía guardadito en una caquita? Vio el jabón que fuma los macumeros, los hechiceros. Le había dado un par y estos guardados que esto te va a dar suerte. Y ella ahí, siendo la hija de Dios, viene y lo guardó. Y se le iba a salvar de todos los malos, de todas las cosas malas. Claro, si tenía ahí guardadito como un tesorito, no tenía guardadito ahí a ti abuelito. Y le digo, quiero que me muestres que tenía ahí. Lo tengo a mi hermano tocando el tamborín. A ver, mostrámelo. Y pegaba hasta la nariz o ese niño, era pequeñito todavía el niño. Y le digo, ya mismo, le borré el celular, ya mismo quiero que duerme eso de ahí. Ese es el demonio que abuelo no te tenga a dormir. Si eso es tan lindo y tan bueno, ¿por qué no te quedará hasta de noche? ¿Y qué más tenés? Y tengo esto guardadito aquí un pedazo de aguano. Ya vamos a quemarlo para que usted vea lo que es el enemigo y qué astuto que es el diablo. ¿Cómo se mete en tu casa? Porque como no puede venir así un ritual acá, él de una y otra manera va a entrar por una ropa que te trabajó el macumero, por un trago que te trajo el macumero a tomar. Te está trabajando el diablo. Aleluya, si tú tienes familia que está en la tumba cuando ora, decida al Señor, Señor, cobre con tu sangre mi casa. Porque el diablo te viene a dejar a ti ahí, después tu familia, hermano, donde están comiéndolo más bien y empieza a volar los platos, empieza esa boca a lastimarse y si te pueden ir a las trompadas, destruirse también lo va a hacer. Oye al Señor para que esa persona deje de hacer macumas, porque es tu ser querido. Oye al Señor que en esto se convierte en mí o que se aleje de tu casa. No, Dios, Jesús, porque si no el Señor, aquí como dice su palabra, la palabra de la espada del Señor está afilada y brillando para cortar esas cabezas de esas personas que tanto daño que está viendo. Porque ellos no quieren que tú seas feliz. Aleluya. Decía mi hermana Angélica, reviso el celular, aleluya, y eso no es que contó todo. Había un joven que trabajaba con el compañero de ella, que estaba en la macumba y que le mandaba mensajes al marido de ella y le mandaba afecto al marido de ella. Usted sabe que los macumeros hacen ritual y cosas horribles, cosas asquerosas, asquerosas hacen. Y eso tenían en su celular. Ella revisando encontró, claro, ¿cómo la mente de ese varón no va a estar volando? ¿Cómo la mente de ese varón no anda divagando y tratando de destruir? Porque tanto están, con tanto esfuerzo están construyendo. no déjame decirte que el diablo no quiere que tú seas feliz. El diablo te quiere ver borracho, el diablo te quiere ver tirado en una zanca, el diablo te quiere ver como un trapo de piso cuando ya no está sucio y ya no sirve más, te va a tirar y de ahí te va a sacar Dios. Porque esta palabra el Señor, esta palabra en la espada del Señor no va a perdonar más. No se meta con los hijos de Dios porque nosotros nada podemos hacer pero el Señor puede todo y va a destruir todo así que empieza a llorar, empieza a entendir si tú tienes familia que está en esas cosas. Si es que tú lo amas, lo amas. El otro día vino una persona acá. Si hay algo que a mí no me gusta es que me falten el respeto y que me quieran pasar por encima. Yo como hija de Dios y usted como hija de Dios debe hacer respetar su hogar, su familia, sus hijos. porque si usted lo hace respetar el enemigo va a entrar y te va a venir. y dije que es o negro o blanco. Gloria a Dios. y acá se terminó le dije hasta aquí llegó mi paciencia. El señor me decía que todo tiene un límite en la vida. El señor tiene, bueno, señor, está la autoridad para poner el límite. Puse el límite. Acá se acabó. a mí no me va a hacer mentira con mentira porque a mí se viene con mentira. Ay, no puede por esto, no puede por el otro. Mentira, mentira de olor si a Dios no puede mentir, pero a Dios no, a mí me puede mentir a usted, pero a Dios no. A Dios no, hermano. Y le dice el señor que la espada de él está afilada y le va a entregar el matador para que entre, para que vaya y corte a aquellas personas que quieren unarse de los hijos de Dios, para que que aquellas personas que se burlan de la palabra de Dios, aquellas personas que no quieren dejar de hacer lo malo, aleluya, que Dios me ayude a mi primera vida. Yo tomo esta palabra para mí. ¿Es para mí? Usted sabrá, usted sabrá lo que va a hacer. ¿Lo toma o deja que entre el matador de tu casa? ¿O deja que la espada del señor entre ahí a demostrar? Esta palabra, hermano, me dio un pie al señor donde congregaba. Siempre la tuvieron de menos, siempre. Pero Dios no. Dios me dijo de ahí donde está el cuidado y yo quería usar. Un día vengo acá cansada que firma una reunión con nuestro ciego ciego. Gloria a Dios y dije, Señor, no me voy a ir a tu casa hoy porque estoy muy cansada. Me acosté un minuto y en el minuto que me acosté me llevó el señor al cielo. Me llevó al cielo y se puso delante de mí y yo veía a ese soldado, ese general que caminaba delante de mí y me daba una orden. Y yo le decía, Señor, a mí tú me vienes a dar esta orden. ¿Por qué a mí? Había un obrero con pastores y todo lo que había dentro de la iglesia. Si yo era una simple miembrito que estaba ahí y le decía al Señor, me dijo, ve y dile que se arrepientan de su maldad. Dile que se arrepientan de lo que están haciendo dentro de mi casa. Dile, porque si no yo le mandaría al mañador. y empezaría a negociar. Y dije, yo no voy a ir, Señor, porque mi casaje tiene que ir a entregar este mensaje. Me dio a Dios. Me levanté de vestir y me fui. Cuando me tocó agradecer, esta fue la palabra, el Señor me dio un mensaje. Cuando Él me habló, yo sentía los tacones de Él como un militar que me estaba dando una orden, pero yo veía su cuerpo pero no veía su rostro porque aún no soy digna de ver el rostro del Señor. Y le dije, Señor, ¿por qué tú me das a mí este mensaje, Señor? Si tú sabes que yo apenas sé leer. Y me dijo, ¿sabes por qué? Porque ninguno de todos los que están ahí con grandes caracteres son todos por barbe y yo he hecho tu rostro dura como una piedra. Muchos te escucharán y muchos dejarán de escucharte y muchos se van a levantar de la congregación y te van a ir porque no te van a querer escuchar. Dicho y hecho, hermano, cuando yo te estaba dando el mensaje podía ver a las diaconitas, a las obreras, a las ancianas, se ponía su cartera y me llegaban así. Y salía, dice hija, despreciándome. Pero el Señor me advirtió, yo estoy aquí para agradar a Dios, no al hombre. Y se levantaron y se iban tal cual como Dios le dijo. Pero lo importante es que entregué su mensaje. Imagínese, hermano, que ahí había pecado, hermano, la que cantaba los coros, cantaba con el poder, se estaba por casar de punta el blanco y el Señor me mostraba que su vestidura era un pachazo. Aleluya. Pero como eran las hijas de los pastores, andá a decir algo, mamita querida, con el pastor santa. Aleluya. Un día me llama el pastor y me dice, hermano, vivía esa ciudadita que mi hija no puede dormir de noches, viene, viene un demonio y los desnuda, claro. Le digo, hermano, su hija no cayó de la gracia del Señor. ¿Por qué el Señor está haciendo eso? El diablo, ¿por qué la tormenta así? Hacía rato, pero él estaba por casar de punta en blanco. Es una burla que no llegó con el Señor eso. No dio a vos. Y por eso no soy muy bien querida en ninguna iglesia. Pero el Señor a mí me mandó a hablar la verdad. No mentira. El Señor dice que en este día que no juguemos con el Señor porque la espada del Señor anda cortando. Le va a entregar más calor. Yo siempre le digo al Señor cuando sale mi hijo a la mañana con su coche y le digo Señor, córrele con tu sangre Dios mío. Me pisa el camino por donde va Señor porque el matador dejó ya tu cabeza. Y cuando salen en la corte también Señor guárdalo córrele con tu sangre Dios mío porque el matador no le importa nada. Y cuando Dios le da orden va a tener que ir a hacerlo porque Dios es el que manda. El enemigo no tiene poder. Dios cuando le da una orden a un diablo él tiene que hacerlo. Aleluya. Él nada puede hacer sin permiso de Dios porque él no es Dios porque él lo tiró de la tierra del cielo hasta la tierra pero él lo maneja. Cuando llega el enemigo y nos pone algo es porque no le mandó porque estamos en desobediencia porque no hacemos lo que Dios lo manda a hacer. Entonces Dios tiene que venir con este mariconcito para que nos examinemos para que diga Señor tú me hablaste pero no me animo Señor no me animo de hacer esto Señor no me animo anígate porque la esposa de Dios es santa y sagrada la esposa de Dios te va a llevar victoria en victoria vas a tener luchas y pruebas ¿sí? ¿verdad? porque nadie se salva de eso pero yo siempre digo si yo tan pequeña que vine acá como lupina flaquita no tenía nada ni nada me cuidó de tantas cosas imagínense mira si no me va a cuidar ahora que estoy bajo sus alas bajo sus manos me han pasado cosas en la vida pero de ahí Dios me salvó me han pasado nunca conté a nadie ni a mis padres ni a nadie las cosas que me han pasado me banqué me banqué ¿para qué preocuparme a mis padres no les saco el campo? pero de ahí Dios me cuidó o me salvó porque Él tenía un propósito con mi vida y como tiene con la tuya por todos ustedes Dios tiene un propósito ¿tú quieres servirle al Señor? a veces empezamos hermanos como el primer amor yo quiero hacer esto y de golpe tuviste una prueba o algo y habló el Señor fuerte ah no yo no hago más nada no 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 puedo soportar no soporta porque lo que viene no vas a poder soportar tus manos se debilitarán tus rodillas no vas a poder estar en pie de lo que va a venir de lo que va a venir es doloroso por eso yo a veces cuando el Señor le voy más cerca y le digo ponete en el Señor empezar a buscar de Dios porque viene algo sobre la vida sobre tu vida sobre la vida tus seres queridos crea crea porque así es crea no tome de menos esta palabra hermana no tome de menos porque la palabra de Dios se va a cumplir que Dios lo bendiga y que Dios le ayude a ser una sierva un siervo o un niño o una niña obediente no lo bendiga en esta noche esperamos el viernes aleluya el viernes la veré un siervo la veré el policía y la traer su lugar la cartón es